Hoy voy a hablarte de mis héroes que me dieron que hacer de este león que se hizo rey hasta la princesa que volvió a darle. Si tú me preguntas a mí, de ellos aprendí que hay personas con las que valen la pena divertirse, todo es posible y no es posible. La propuesta es el mundo con su cuerpo y sien. La belleza está en el interior, recuerda a mí, aunque te digo adiós, debo dejar de ser algo que no soy. No da me entropiliza los problemas de la vida, niña de tu vida, sin unidad de tu sonrisa. Hay una lágrima cual caliza. Él es más valiente de lo que es, por bien tenemos que crecer. La segunda estrella a la derecha, todo el día que está el amanecer. Espera a aquellos que te hacen diferentes, esperas el momento oportuno de estar. Ojalá nací mi hijita, familia, familia, estar juntos siempre. Y tu alma libre esté. Y quiero que no se vea para ser joven. Sigue nadando, siguen nadando, quiero ser como tú. Hay una batata, baby, deja vivir la vida. Y tú, hay un amigo en mí, tan grandito que le quiero morir. De ellos aprendí. De ellos aprendí. Cada del mundo es un arco iris. El camino correcto debe ser más fácil. Espejito, espejito, eternamente agradecido. No te confundes, no te dejas atrás. Busca más vida. No te confundes, no te confundes, no te confundes, no te confundes. La vida no es perfecta para ser maravillosa. Soy mi luna hermosa, maricosa. Tu luna y hermosa, maricosa. Protéguela a todas las dos. Te guardo siempre que eres y ya está. Sigue nadando, sigue nadando, quiero ser como tú. Hay una batata, baby, deja vivir la vida. Y tú, hay un amigo en mí, tan grandito que me quiero morir. De ellos aprendí. Sigue nadando, sigue nadando, sigue nadando, quiero ser como tú. Hay una batata, baby. Y tú, hay un amigo en mí. ¡Suscríbete!